Si se ve interés de parte de los gobiernos, pueden recibir prórroga Torreón, Coahuila, enviar favorito, imprimir, comentar los avances mostrados por el Estado y el municipio en el cumplimiento de las 10 recomendaciones hechas por el grupo de trabajo. De Conavín para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, son insuficientes para evitar la declaratoria de alerta de género. Sin embargo, si se ve interés de parte de los dos gobiernos, pueden recibir prórroga. Ayer, la Red de Mujeres de la Laguna con la asistencia de Verónica Cruz, integrante de la organización Las Libres, de Guanajuato, una peticionaria de la alerta de género para Torreón, dio a conocer los avances mostrados. Por el Estado y el municipio en las 10 recomendaciones hechas por expertas de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, Conavín para evitar que se decrete la alerta de género. Si somos apegados a lo que dice la ley y el reglamento de la alerta, le tendrían que declarar la alerta de género porque no va a cumplir al 100% al nivel que tiene de avance del cumplimiento, si todo mundo acordamos que lo que importa es que se resuelva el problema y que se le dé más tiempo al gobierno para que cumpla, solo si el gobierno se compromete a hacerlo de manera más efectiva y a cumplir al 100% con las recomendaciones que le hizo el grupo de trabajo, dijo Verónica Cruz. En el resumen dado por la red de mujeres básicamente se habló de tres aspectos, la elaboración de protocolos, capacitación e instalación de mesas especializadas. Este trabajo ha sido por parte del Estado del que está al frente Miguel Riquelme y la red ha constatado gran parte de las acciones del municipio Ariadne Lamont, una de las voceras de la organización, dijo que no tienen la certeza de las acciones emprendidas, ya que existe negativa por parte del ayuntamiento de Jorge Cermeño, para mostrar evidencias. El Instituto Municipal de la Mujer reporta que ha dado capacitaciones, no nos consta a nosotras más que lo dicho por su directora, Claudia Murillo, no tenemos otra manera de comprobar que lo que ella está reportando sea tal y como Lo está reportando, entre las personas que reporta que dieron los cursos, solo alcanzamos a distinguir a dos personas expertas, el resto no nos consta, tampoco sabemos de qué manera y cómo están transversalizando la perspectiva de género desde el IMM. Por su parte, Verónica Cruz dijo que si bien hay avances, no son significativos en términos de lo que se necesita, pues el mecanismo de alerta de género lo que está evidenciando es que no existía la política pública preventiva para la atención y erradicación de violencia contra las mujeres, no solo en Coahuila, sino en todo el país. Estas recomendaciones sugerirían que van a ser gobiernos eficaces, que van a poner recursos humanos económicos necesarios para que en seis meses se pueda revertir una problemática que se está dando en un territorio. Determinado como el problema de feminicidio de manera particular, sin embargo, eso no está sucediendo, qué bueno que están avanzando en la capacitación, pero eso se tendría que estar haciendo todo el tiempo. La emergencia tiene que ver con sí o sí poner todos los recursos para la erradicación de un problema como lo es el feminicidio, porque todos los feminicidios se pueden prevenir. Verónica Cruz dijo que, celebran, el hecho de que el Estado esté trabajando de la mano con organizaciones de la sociedad civil, pues actualmente la red coadiuva en la elaboración del protocolo de atención a víctimas de la Comisión Ejecutiva. Estatal de atención a víctimas, sin embargo, insiste en que en las recomendaciones no se está haciendo del todo efectivo, ni suficiente para revertir un problema que tenemos encima como el feminicidio y la violencia contra las mujeres. Señaló que a estas alturas el gobierno del Estado ya tendría que haber salido a la opinión pública para decir cómo están disminuyendo los feminicidios, anunciando la disminución de la impunidad o la cero impunidad y que trabaja en la sanción jurídica y social para revertir esta problemática, pero, ¿cómo vamos?, se ve que va a quedar en sensibilización y capacitación, si bien nos va. El Estado y el municipio tienen un mes para cumplir las recomendaciones proceso. Mujeres ven riesgo de que no se cumplan las recomendaciones para evitar la declaratoria de alerta de género. Edith González, etiquetas, violencia contra la mujer, violencia de género, alerta de género más de Torreón, anterior siguiente, IMP Tweet 0. IMP Tweet, pollacks, violencia contra la mujer, tranquilizaación contra la mujer,ической contra la mujer, EditEL,ぐap mágica Youn,